...que es operaciones y cadena suministro. Quiero decir que esta es una de las con las que más me descoqué para hacer. Y esta es una unidad que yo le dedico especialmente a mis años de comprador, porque esta es una unidad que va a ir específicamente a la tarea de compradora, a definir requerimientos, a definir etapas de compra, a comparar cotizaciones, donde yo pienso que hay muchísimo tiempo que se puede ahorrar utilizando ChatGPT. Así que vamos al lío. Digamos que nosotros podemos tener ya requerimientos hechos, o quizás tenemos, realmente estamos iniciando nuestro negocio y no sabemos, quizás queremos hacer algún tipo de proyecto y no sabemos qué es lo primero que deberíamos comprar, en qué orden, precios estimados, no tenemos nada. Entonces, partamos de la base de que no tenemos nada. Entonces, generamos una lista de requerimientos de compra. Vamos con esto. Hazte pasar por un experto en definir requerimientos de productos y servicios para negocios. Quiero obtener un listado de los principales requerimientos que necesito para nuestro... A ver, y voy a decir que quiero instalar una oficina donde trabajaré diariamente y grabaré infraproductos. Mi objetivo es tener una guía detallada que me permita definir todo lo que necesito comprar y o contratar para luego definir costos y etapas de compra. Devuelvo el resultado en una tabla con las siguientes columnas. Categoría y requerimiento, donde cada elemento esté separado en una fila. Esto es lo que puede llegar a utilizar un área solicitante, que necesita algo, pero sabe que necesita quizás algo, pero quizás no sabe todos los accesorios que necesita. Y después quizás quiere entender qué presupuesto le va a dar al área de compras del cual puede disponer para definir los targets. Entonces, vamos a ver qué nos arroja si nos queremos poner una oficina y un estudio. Una oficina barra estudio y grabación. Me hizo una categoría, me dijo hardware, computadora de alto rendimiento, monitor de alta resolución, cámara de video, micrófono, auriculares de calidad, unidad de almacenamiento externo, interesante, tarjeta de captura de video, si se necesita una cámara externa, sistema operativo actualizado, suite de productividad, bueno, Microsoft Office, nos hizo herramientas de software, en un escritorio, una silla ergonómica, excelente, estanterías, estantes o soportes para la cámara de grabación, iluminación adecuada para grabación, me hizo todos los servicios de conectividad que necesito, papelería básica, material de grabación, fondos, accesorios, suministros de limpieza, bien, excelente, nos hizo toda una lista de cosas que necesitamos. Ahora, bueno, quiero ir un poco más allá. Y digo, bueno, quiero que le asignes un costo estimado a cada elemento y un orden de prioridad, porque quizás no puedo comprar todo esto de una, o quizás le quiero decir al departamento de compras, che, bueno, ¿sabes qué? Yo sé que es un montón de cosas para comprar, un montón de proveedores, quiero que le des la prioridad a estos elementos. Entonces vamos a decirle, asígnale un costo estimado y un orden de prioridad. Obviamente, una computadora de alta rendimiento, 1500 dólares, van a decir, che, es una locura, la verdad que, a ver, no sé, el otro día compré una computadora, bueno, me salió 800, quizás esto es mucho, pero no importa, porque es un costo aproximado, después nos vamos a encargar de pulirlo, pero fíjense, me dijo, prioridad 1 la computadora, el monitor también, el micrófono también, los auriculares le puso prioridad 2, me parece bien, una tarjeta de captura video, le puso una prioridad 3, bien, sistema operativo, bien, ahora quizás una herramienta de gestión de proyectos, por ejemplo, Trello le puso prioridad 2, igual le dijo que es gratis, un escritorio le puso prioridad 1, ahora, el aislamiento acústico le puso prioridad 3, bueno, ahí quizás yo diría que la iluminación también podría tener prioridad 1, pero nos dijo que la comunicación de internet es fundamental, excelente, equipo de conferencia, suministros de limpieza le puso prioridad 3, bueno, no sé, bueno, quizás, obviamente, todo esto lo podemos retocar, ¿no? Lo podemos refinar, o sea, al final, la decisión final la tenemos nosotros, pero nos ahorró muchísimo trabajo a la hora de definir requerimientos. Entonces vamos a ir un paso más allá, y vamos a pedirle que nos genere una tabla para cada orden de prioridad, y que nos organice todo, y nos genere subtotales, porque yo para que me sume todo y entender, no sé, en la primera etapa de compra cuánto voy a gastar, en la segunda, en la tercera. Entonces, ahora genera una tabla por cada orden de prioridad, y genera los requerimientos, primero por categoría, y luego por costo. Además, devuelve una nueva tabla con las siguientes filas. Subtotal, prioridad, y total. Vamos a ver. Subtotal, prioridad, y total. Vamos a ver si nos genera todo como nosotros le pedimos. Bien, perfecto. Nos hizo la tabla de prioridad 1, la computadora, el monitor, la cámara, perfecto. La tabla de prioridad 2, la tabla de prioridad 3, y nos dijo, bueno, en la prioridad 1 vas a gastar entre 2.800 y 4.000 dólares, espero que los de compras ahí se pongan a 10, y nos bajen este costo. En la segunda vas a gastar entre 400 y 1.000, y en la tercera entre 600 y 1.600. O sea, en total puedo llegar a gastar entre 3.800 y 6.700 dólares. Excelente. Excelente. Ahora, ¿Cuál sería el paso siguiente? Bueno, algo que podríamos hacer es, si yo tengo un listado de proveedores, es decir, ¿Cuáles serían los mejores proveedores, los proveedores más indicados, para comprar, para cotizar estos elementos, y para cotizar estos elementos, y, ¿Cómo es? Bueno, sí, los que serían más indicados, qué sé yo, para los monitores. Entonces, yo dijamos que yo tengo un listado de proveedores, y luego escanearlo, y luego explorarlo, y que me diga, bueno, te conviene cotizar con este, este y este. Perfecto, va a acelerar un montón el proceso. Después, yo puedo generar un pedido de licitación, de forma automática, si voy a tener una plantilla generada por ChatGPT, y después supongamos que me llegan las cotizaciones, y acá es donde voy a frenar. Y este ejercicio, se lo quiero dedicar especialmente, a Sebastián Celestre, que creo que está en la sala, que él era gerente de compras, trabajamos juntos, y bueno, este ejercicio es especialmente para vos. Vamos a, yo acá tengo preparados unos ejemplos, donde vamos a usar ChatPDF, y, perdón, AskYourPDF, y le vamos a dar nuestros presupuestos. Y le vamos a decir, que en base a los siguientes presupuestos en PDF, crea una tabla comparativa, considerando los siguientes aspectos. Entonces, fíjense, todo el, todo el tiempo que vamos a ahorrar, generando una tabla comparativa, que nos permita definir, cuál es el proveedor más competitivo, el que ofrece el mejor servicio. Entonces le decimos, que nos compare producto, cantidad, costo por unidad, costo total, costo de instalación, costo de entrega, tiempo de entrega, forma de pago, validez, y otros factores considerados importantes. Entonces, vamos a venir acá, a, AskYourPDF, y vamos a, yo tengo preparados unos presupuestos, el presupuesto 1, entonces, el nombre de la cotización, vamos a poner el presupuesto 1, y el doc ID, es este. Y ahora vamos a subir el otro, y vamos a ponerle presupuesto 2. ¿Por qué le pongo nombre? Para que cuando me haga la tabla, me los identifique, y no se me mezclen. Pero, bueno, yo quiero que sepan que, estos son cortinas, cortinas venecianas, que en un momento coticé, y, bueno, vamos a ver, cómo los analiza, y, nos agrupa la información, para definir, cuál es el, el mejor proveedor. Fíjense que en este ejercicio, se hace mucho en un departamento de compras, incluso no solo con dos proveedores, quizás con tres, con cuatro, con cinco, fíjense todo el tiempo que podemos ahorrar, haciendo este ejercicio con ChatGPT. Bueno, acá nos hizo las cortinas venecianas, nos dijo, bueno, acá nos dijo 20, esto quizás es algo que deberíamos corregir, nos dijo costo por unidad, nos dijo costo total, acá ya podemos ver rápidamente, cuál es más caro, acá podemos ver rápidamente, que uno nos tiene adicionalmente, un costo de instalación, excelente, acá nos dice costo de entrega, no especificado, quizás es algo que tenemos que, preguntarle al proveedor, ¿sí? O quizás, no está, quizás ChatGPT no lo tomó bien, a pagar en destino, nos dijo, o sea, que acá, no solamente nos va a curar costo de instalación, sino también costo de entrega, tiempo de entrega, dice, bueno, 20 días hábiles acá, y 15 días con instalación, 10 días sin colocación, o sea, quizás este tarda un poco menos, forma de pago, nos dice efectivo, transferencia, tarjeta de crédito, o 12 cuotas sin interés, ojo, acá, 50% anticipo, saldo con colocación, o entrega, efectivo, cheque, transferencia, o sea, no nos toma cuotas, y nosotros le tenemos que adelantar el 50% desde el principio, quizás acá, sí, también tenemos que preguntarle al proveedor, che, te tengo que pagar algún anticipo, y la validez del presupuesto, 24 horas, y 10 días, o sea, tenemos rápidamente, tenemos una comparativa, donde nosotros quizás podemos decir, bueno, si quiero priorizar el beneficio de pago de 12 cuotas, este, quizás sea el proveedor indicado, si quiero priorizar el costo, y quizás sea este, ahora, si lo quiero más rápido, bueno, quizás sea el de la derecha, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, aceleramos muchísimo el proceso de, volcar la información de una forma visual, resumida, para que el que toma la decisión, pueda tener la información disponible rápidamente. Así que, bueno, espero que les haya gustado este ejemplo, especialmente a vos, Seba, y, y bueno, ahora, ya nos estamos quedando sin tiempo, sepamos que esto también, les podemos hacer con otro plugin, que se llama Link Reader, que lee links, y podemos utilizar, para comprar productos de Mercado Libre, o de otras, o de otras, Amazon, eBay, y otras, otras plataformas. Gracias.